¿Te interesa mejorar la eficiencia de tu praxis profesional y transformarlo con tecnologías cero dolor e incrementar el número de consultantes? Te invitamos a quedarte aquí porque te hemos diseñado para ti un paquete de tecnologías con las cuales tú podrás realizar evaluación inmediata y oportuna, aplicar tratamientos alternativos no invasivos desde la primera sesión de contacto ¿Sabías que tus clientes, pacientes o consultantes le tienen tanto miedo a un check-up? Tanto que evaden y postergan sus citas al grado que cuando ya no pueden más con sus problemas es demasiado tarde, todo porque no quieren que qué, que los torturen con métodos exploratorios, dolorosos e invasivos. Entonces, ¿por qué aún utilizas tecnologías para tus pacientes o consultantes que aparte de ser costosas son poco oportunas porque te están entregando información fuera de la ventana de oportunidad para promover una recuperación? Tenemos una buena noticia para ti, ya no tendrás que ser invasivo o propiciar dolor para explorar a tus consultantes o pacientes, ya no dependerás de métodos costosos de valoración y podrás ofrecer un cuadro terapéutico de forma inmediata desde la primera sesión explorativa. ¿Te interesa? Hemos diseñado para ti un paquete de tecnologías con las cuales podrás, uno, realizar evaluación inmediata y oportuna y dos, aplicar tratamientos alternativos no invasivos precisamente desde la primera sesión de contacto. ¿A qué te va a ayudar esto? A mejorar tu eficiencia de praxis profesional a transformarlo con tecnologías cero dolor y con ello incrementar el número de consultantes. Te mostramos la nueva unidad Quantum Expert 2018. Esta unidad, como observas en pantalla, ofrece gráficos atractivos con aquellos que tú podrás realizar una evaluación a cinco niveles. También podrás ofrecer de manera inmediata tres niveles de tratamiento. Esta unidad cuenta con expresivos gráficos con los cuales será posible también evaluar y cuantificar aquellos detalles de prioridad que necesitan ser atendidos. Estos son los paquetes que tienes disponibles por tiempo limitado. Un precio anterior con el cual estás haciendo un ahorro superior y en los cuales tendrás derecho a llevar magníficos bonos. Ponte en contacto de manera inmediata. Gracias. 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 Gracias.